Ahí tenemos como ciertas diferencias con el tema de los hijos, pero seguramente llegaremos a un acuerdo. ¿Alguien no quiere? ¿Alguien quiere? ¿Alguien no quiere? Yo no quiero. Yo no he querido tener hijos hace un tiempo largo, ella sí quiere, estamos como mediando, realmente creo que no estamos muy lejos del extremo del otro, pero puede que no los tengamos o puede que los tengamos, pero creo que lo importante es que estemos bien los dos. Ya llevamos como cuatro años, pero felices, parchados, tranquilos, es una mujer supremamente tranquila, inteligente, inteligentísima, que sabes, me ayuda a mediar todas esas cosas, ella también es artista, entonces también se enloquece a ratos, pero nos mediamos muy bien, sabes, como que tratamos de llevar la vida con tranquilidad, sin excesos, sabes, como con cierta paz y eso lo agradezco un montón, un montón, en serio, yo no me esperaba una relación tan larga con ella. ¿Planes de pronto de matrimonio, ya que están en un momento tan especial? Pues no somos muy amantes del matrimonio, no nos vamos mucho hacia allá, lo que no quiere decir que no lo hagamos, puede que en algún momento lo hagamos, pero no somos muy amantes del matrimonio, estamos felices día a día viviéndolo y pues ya pasará, si sí, pues haremos una fiesta, a ver, raca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!